Hola, ¿cómo están chicos? Hoy aprenderemos el villancico de campana sobre campana en el bajo eléctrico. ¿Listos? ¡Comenzamos! Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Ven entre campana y sobre campana, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas más docido? Voy a llevar al portal de queso, manteca, fin. Ven entre campana y sobre campana, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana. Ok, explicaremos cómo va el bajo de cumbia para el villancico, campana sobre campana, muy fácil. Primero se encuentra en una nota de do mayor, en la armonía. Entonces el bajo para el do mayor, o para los tonos mayores, es este. Primero el do fundamental, que lo puedes hacer en el octavo traste del bajo, y haces esto. Ocho, siete, diez, y regresas al ocho. Usando el dedo uno, el dedo dos y el dedo cuatro solamente. Que viene siendo. Y ya. Ese mismo bajo, ese mismo patrón, lo vas a usar para sol, que sería acá. Ese mismo bajo lo usas para fa. Es el mismo movimiento, el mismo patrón. Y lo puedes usar para un re que lleva. Solamente checar en dónde vas a bajar. Campana sobre campana, y sobre campana una. Y así te llevas toda la canción. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva. Y así termina el coro. Igual, solamente con que lleves el bajo en el acorde que toca, lo primero que tienes que hacer es aprenderte el bajo, y ya nada más los cambios los haces. Entonces prácticamente sería todo.